¿Qué es el ambiente soleado y temperaturas de primavera? Bueno, pues la respuesta es afirmativa, es lo que nos espera de cara a los próximos días. Valores máximos por encima de lo normal para esta época, ya teníamos ganas. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos al tiempo de la 8 Valladolid. Esos 16 grados que se prevén de cara a la segunda mitad de la semana. Las mínimas también irán subiendo, aunque lo harán de manera un poco más lenta, más progresiva. Bueno, luego vemos la previsión de cara a la jornada de mañana martes y también de los próximos días. Pero vamos, antes a ver las fotos que nos han enviado ustedes a nuestro número de WhatsApp. Y que reflejamos ya en la pantalla. Nos dice nuestra espectadora Elena Montes, desde Medina del Río Secó. Nos muestra la máquina del tren Burra. Vemos ese cielo aborregado desde Renedo de Esgueva. Fotografía que nos manda Javier Lázaro. Cielo parecido también desde Valdenebro de los Valles. Imagen de Tere Olivar. Este municipio en tierra de campos. ¿Y esto qué es? Desde Traspinedo, Valentín Rodríguez. Bueno, pues son los satélites de Elon Musk. También aquí retratado por Ana Daza desde Valoria La Buena. No es ningún objeto volador no identificado, sino son esos satélites que lanza Elon Musk para proveer de Internet a todo el planeta. Ese 5G que nos abastece a todos. Bueno, no se asusten si lo vuelven a ver porque ya están avisados. No es ningún ovni, nada extraño, sino esos satélites que nos dan Internet, como decimos, a todo el planeta. Bueno, vamos ya con la previsión de cara a la jornada de mañana martes. Y también de cara a los próximos días. Continuamos con ese ambiente soleado, como les decimos, y esas temperaturas que poco a poco van a ir subiendo. Ese viento que ya ha parado, ha cesado prácticamente, ni mucho menos es como el de la semana pasada. Y este es el mapa que tenemos para la jornada de mañana martes. Fíjense en las mínimas positivas, 0 y 1 grado positivo en municipios de tierra de campos. Aunque todavía esas mínimas, sobre todo en el centro de la provincia, van a ser negativas. En algunos puntos todavía bastante frías. 1 bajo 0, en general 2 bajo 0 por el centro, 2 bajo 0 en Boecillo, 0 grados, por ejemplo, en Matapozuelos, 2 bajo 0 en Viana de Cega. Mañana en la capital, 13 de máxima, 1 bajo 0 de mínima, 2 bajo 0 en Portillo, 3 bajo 0 va a ser la mínima más baja, donde más frío va a hacer. En Campaspero, al este de la provincia, 2 bajo 0 también en Iscar, con 13 de máxima, 14. Veíamos ahí en Valdestillas, pero no va a ser la máxima más alta, sino que va a ser Castro Nuño quien registre tanto la máxima como la mínima más altas. 15 grados de máxima, 2 grados positivos de temperatura mínima. No van a bajar de esos 2 grados tampoco en Fresno, el viejo, como estábamos viendo. Así que temperaturas ya algo más suaves, poco a poco van a ir subiendo. Mañana en general va a ser una jornada también de cielos prácticamente despejados, algún intervalo de nubes altas con más nubosidad al final del día. De cara a los próximos días, vienen esas temperaturas más altas de lo normal para este mes de febrero. Este febrerillo loco que decimos siempre, 14 grados el miércoles, 0 grados en la capital de mínima, 16 el jueves, 16 el viernes también. Esas mínimas que se resisten todavía a subir, pero que serán un poco más altas ya, sobre todo de cara al fin de semana. Así que tenemos una semana por delante en la que las temperaturas, tanto máximas como mínimas, van a ir subiendo. Sobre todo lo vamos a notar en las horas centrales del día, con ese sol, esas temperaturas que siempre le recordamos que se toman a la sombra. Es decir, esos 16 grados al sol se acercarán seguramente esta semana a los 20. Si no, me lo pueden poner por mensaje, ya saben, a ese número de WhatsApp al que cada día nos mandan esas fotografías y nos informan tranquilamente de los grados que han recogido en esas horas centrales del día. Nos vamos, como siempre, ya saben, recordándoles, ese número de WhatsApp al que nos mandan esas fotografías, esos vídeos, ya saben, pero siempre, por favor, en horizontal, que pasen un feliz resto de jornada y ya saben, gracias por acompañarnos.